Hola a todos, hoy les quiero mostrar algunas antologías hechas en mazateco y español a manera de ejemplo para las actividades que se encomendaron en segundo parcial como vemos aquí son diferentes las maneras de elaborar antología desde la creatividad del estudiante en este primero es sobre una narración de una experiencia vivida en un primer momento ponen su portada y se comienza a redactar la narración como vemos en cada escrito va acompañado de ilustración creado por los estudiantes de igual manera vemos la imagen que nos ilustra lo que nos dice el texto el escrito en mazateco y español siguiendo con la narración dice en este texto se nota la corrección a lápiz que también fue una tarea que se incluyó al terminar esta antología y